Se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 corinca en querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me guió Y no quiero morir, alegado de ti, cuerpo rico del alma Adiós, adiós, corinca en querido Adiós, 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 mi diosa del mar No me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.